También señalar que se recibieron denuncias anónimas, por las cuales se han realizado labores de búsqueda permanente de los posibles cuerpos de las víctimas en los sitios que fueron señalados y en posibles lugares, según la probable ruta que siguieron los autores materiales de estos hechos. Se realizaron entrevistas a diversos testigos y familiares, se recabaron muestras biológicas de ADN con los familiares de Alejandro N. Se confirmó que no hubo alertamiento oportuno por parte de la autoridad municipal. El primer alertamiento al C5 fue a las 18 horas y por estos hechos la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para perseguir esta probable omisión.